Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Pecado Original. Un hombre llamado Mustafa sale de la cárcel y comienza a buscar a Zuman. Mientras tanto, Lila va a comer con su madre y le cuenta que vio a Kemal en la habitación de Yildiz cuando su padre se fue. Serrin responde que entonces deben decírselo a Jalit, pero Lila le pide que no diga nada porque Jalit no les creerá y tampoco está segura de que Kemal y Yildiz tengan una relación. Serrin dice que no puede haber otra razón por la que un hombre entre de noche a la habitación de una mujer y asegura que ella se encargará. Yildiz va a ver a Jalit para mostrarle la foto de Kemal y Ender, asegurando que Kemal debe estar trabajando para ella, por lo que Jalit solicita ver a Kemal. Mientras esperan, Serrin llega a la oficina junto a Lila, pidiendo hablar en privado con Jalit, por lo que Yildiz molesta se va. Lila le cuenta que cuando él se fue a Londres vio a Kemal en su habitación. Jalit responde que ya lo sabe porque Yildiz se lo contó, por lo que Lila y Serrin se sorprenden. Jalit le dice a Serrin que él siempre está enterado de todo y que Yildiz siempre le cuenta las cosas, por lo que le pide a Serrin que deje de meterle ideas absurdas en la cabeza a Lila y que se metan en sus asuntos. Dundar va a la oficina de Zeynep, pero al darse cuenta de que salió con Hakan, va a hablar con Alihan para decirle que cree que Hakan y Zeynep tienen una relación. Halit se reúne con Kemal para hablar de Ender. Kemal dice que hace poco se reunió con ella para hablar de las acciones, porque al parecer quiere venderlas. Halit le pide a Kemal que no vuelva a hablar con Ender porque es su enemiga. Kemal se va y llama a Ender para avisarle lo que pasó con Halit. Mustafa va a la casa de Azuman. Ella asustada intenta cerrarle la puerta, pero él entra a la casa y la comienza a ahorcar preguntándole dónde está Yildiz y asegurando que terminará lo que hizo hace años y la matará a ella y a Zeynep. Azuman le ruega que no la lastime ofreciéndole vender la casa y darle todo el dinero, por lo que Mustafa acepta y la obliga a revelar dónde está Yildiz. Lila va a la casa así que Yildiz le reclama por haber ido a delatarla con Halit. Lila se disculpa y le pide que no se enoje, pero Yildiz le echa en cara que siempre la apoyó con Emir, pero que a pesar de todo ella creyó que sería capaz de engañar a Halit. Lila le explica que no tenía malas intenciones y le da la razón en estar enojada, así que Yildiz la perdona. Por la noche Ender se reúne con Serrin para decirle que aceptará el divorcio con Alihan, si ella le da sus acciones o de lo contrario retendrá a Alihan todo el tiempo que pueda y le arruinará la vida. Al siguiente día Kemal se reúne con Halit para contarle que ha hecho una inversión en unas acciones que pensó que se venderían sin problema, pero que ha perdido todo el dinero que invirtió, por lo que Halit se enfurece con él, diciendo que antes de hacer algo así debería haberlo consultado con él. Kemal responde que sabe que cometió un error, pero que ya todo está hecho y que necesita dinero urgentemente. Halit lo llama incompetente y lo echa de la oficina. Ender va a ver a Alihan para decirle que aceptará el divorcio, por lo que hacen los papeles. Ender comenta que Zeynep se ha comprometido, así que Alihan responde que ella haya tomado su decisión al casarse y que nada va a cambiar incluso si se entera de que ellos se han divorciado. Yildiz va a la empresa para hablar con Zeynep y allí le pide a Kaner que le preste su celular para hacer una llamada. Él acepta y la sigue para escuchar a escondidas, así que Yildiz habla con alguien de verse en secreto en un hotel, por lo que Kaner al ver a Kemal en las llamadas recientes se piensa que él y Yildiz tienen una relación. Zeynep va a hablar con Alihan sobre una reunión de negocios. Él comenta que después de la junta se irá a festejar con Hakam por su nueva vida de soltero. Zeynep queda sorprendida, así que Alihan le cuenta que Ender al fin aceptó divorciarse. Zeynep dice que se alegra y se va. Yildiz le pide ayuda a Emir con su plan para emboscar a Ender y luego vuelve a la oficina de Zeynep, que enojada le dice que debe irse pronto de la empresa. Mientras caminan, Zeynep le cuenta sobre el divorcio, así que Yildiz le pregunta qué va a hacer ahora. Zeynep responde que no lo sabe y que está muy confundida. Halit llama a Yildiz para preguntarle por qué Azuman está vendiendo la casa y le pide que hable con ella. Halit va a una junta. Ender llega, así que Halit le pregunta qué está haciendo allí. Ender le revela que ahora es poseedora del 15% de las acciones de la empresa y que por ello ahora tiene poder de decisión. Va a hablar a solas con Ender para aclararle que ese 15% no significa nada, ya que él es el mayor accionista y por lo tanto se hará lo que él diga. Ender responde que lo sabe y que por ello fue a negociar, explicando que le dará sus acciones y la hace parte de la junta directiva, por lo que Halit dice que lo pensará y va a hablar con Alihan para quejarse de que Zeynep le haya vendido las acciones a Ender. Además, se dan cuenta de que esa fue la razón por la que Ender decidió aceptar el divorcio. Alihan responde que ya llamó a su hermana para que les dé una explicación, pero Halit dice que las cosas son muy claras y es que Ender la ha engañado. En la oficina, Alihan y Halit le gritan a Zeynep por haber dado sus acciones a Ender. Zeynep responde que lo hizo para que ella aceptara el divorcio y que no tuvo tiempo de pensar, pero Halit le grita que ahora los ha arruinado. Alihan defiende a su hermana ya que lo hizo para ayudarlo y Ender entra al escuchar la discusión. Zeynep les dice que está harta de hacer lo que ellos le dicen y que hará lo que quiera con sus acciones, aclarando que lo volvería a hacer si es por su hermano. Yildiz llama a su madre para preguntar por qué está vendiendo la casa. A su mano, Zeynep responde que necesita dinero porque ha estado apostando y tiene una gran deuda, por lo que Yildiz la regaña. Kemal y Zeynep discuten, haciendo que Zeynep se vaya molesta. Yildiz va a burlarse de Kemal y le recuerda que tienen una reunión al día siguiente para hablar. Él dice que no quiere esperar y le pide que le diga de una vez lo que quiere, pero Yildiz responde que allí es peligroso hablar ya que hay mucha gente y le pide ir al hotel a la hora que le dijo. Ender se reúne con Kaner para hablar sobre las acciones que compró. Kaner aprovecha para contarle que Yildiz y Kemal se verán a solas y Ender se alegra pensando que es su oportunidad perfecta para deshacerse de Yildiz y aliarse con Zera. Al siguiente día, Ender y Kaner se ubican para atrapar a Yildiz y a Kemal. Zeynep va a monitorear el proyecto que propuso cuando llegó a la empresa y se da cuenta de que el bosque tiene su nombre a pedido de Alhan, así que se emociona mucho. Yildiz llega al hotel y le da indicaciones a Emir. Kemal llega también, así que Ender se pone feliz de que la información de Kaner sea cierta y llama a Halid y a Zera para citarlos al hotel. En la habitación, Yildiz le dice a Kemal que lo ama y lo besa, haciendo que él se emocione. Luego Yildiz se va pidiéndole que la espere en la cama y se encuentra con una chica que contrató. Halid llega, así que Emir se lo avisa a Yildiz. Zera llega también, así que Ender los lleva a la habitación que Yildiz apartó. La chica que Yildiz se contrató va a abrir la puerta, dejando ver a Kemal. Por lo que Zera entre lágrimas lo golpea y Halid enfurecido le reclama por engañar a su hija. Ender confundida busca a Yildiz pero no la encuentra. Halid le grita a Ender por haberlos llamado para humillar a Zera. Ender asegura que Yildiz estaba allí, pero Halid les grita a ambos. Ender insiste en que Yildiz estaba allí y que se lo puede demostrar. Así que van a ver las cámaras y Halid se da cuenta de que Ender dice la verdad. Yildiz llega a la casa y Halid la llama preguntándole en dónde estuvo todo el día. Ella asegura que estuvo en la casa, así que Halid se dirige allí. En la casa, Halid enojado le pregunta a Yildiz en dónde estuvo. Así que ella le dice que se quedó en la casa y que salió un momento a una tienda de antigüedades de un hotel. Por lo que le dice que si quiere puede llamar a la tienda para corroborarlo. Él lo hace y le dicen que ella fue buscando un regalo por su aniversario con él. Halid la regaña por estar comprando regalos, así que Yildiz se queja de que a él jamás le importe lo que ella le da o lo que hace por él. Zera llega gritando y comienza a tomar, generando una discusión con Halid y Yildiz. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.